Triste porque, bueno, era el miedo de todo, nadie quería ser el primero. Hola, soy Dani, la primera eliminada de Gran Hermana. No, era una buena participante, un gran aporte en las competencias y la verdad creo que mi eliminación fue basada en los prejuicios de algunos de los participantes. ¿Me odia? Ah, la verdad no sé, no sé y tampoco lo he pensado mucho. Triste, triste porque, bueno, era el miedo de todo, nadie quería ser el primero. Pero nada, me quedé con muchas ganas de seguir compitiendo, de dar, de mostrarme un poco más. Sí, pero igual no al 100% ya que estuve justo en la semana donde el proceso de adaptación fue durísimo. Entonces, al final como que ya empecé a adaptarme y justo tocó la eliminación. Lo peor la caballa, sí o sí, es que era un alimento, un tipo jurel. Lo mejor mi equipo, nos apañamos mucho, conocí gente muy linda en poco tiempo.